los temas. ¿Y cuál es el tema del momento? Claro que sí. Lo que empezó a hacer noticias desde pasado domingo con la cadena nacional a las nueve de la noche en la que el presidente Bernardo Arevalo anunció que iba a presentar en el Congreso una iniciativa de ley con el fin de poder remover de su puesto de manera legal a la fiscal general Consuelo Porras. Ayer se fue a pie con su gabinete del Palacio a la novena avenida, a la sede del Congreso, y esto ya está presentado. Y a partir de ese momento ha habido ya una serie de opiniones, unas que dicen que puede ser, otras que dicen que no, que la iniciativa no puede ser aplicada de manera inmediata, otros dicen que no es retroactiva. Bueno, hay varias opiniones, algunas de ellas con el afán de desinformar según se puede determinar, pero para poder, como les digo, aterrizar mejor en el tema, me van a informar si ya tenemos a nuestros invitados, tenemos a tres invitados, pero inicialmente vamos a contar con la opinión de una de las partes involucradas, por decirlo así. Sí, es Juan Gerardo Guerrero, Secretario General de la Presidencia, está con nosotros, si él está con nosotros, también he pedido que traten de hacer un contacto con el Ministerio Público, de hecho, lo están intentando hacer, así que, señor Secretario, gracias por atendernos, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Luis Felipe de Venezuela, y buenos días a los radios sociales de Emisoras Unidas. Señor Secretario, quisiera hacer una pregunta muy directa en cuanto al tema, porque esto que, digamos, mucha gente está esperando del Ejecutivo. Al presentar esta iniciativa, ¿ustedes quieren contar con los ciento siete votos necesarios para que esto se trate de urgencia nacional? ¿Qué nos dice? Sí, yo espero que los diputados al Congreso de la República jueguen un rol importante e histórico, debemos de recordar que ellos son representantes del pueblo y dignatarios de la nación. Ellos prácticamente son funcionarios que fueron electos por el pueblo de Guatemala y el pueblo de Guatemala exige la renuncia o la destitución de Consuelo Corras. Así que estamos en un momento histórico en el que espero que no solo sean ciento siete, sino que sean más los diputados al Congreso de la República quienes tomen la decisión de permitirle al presidente electo por el pueblo de Guatemala poder hacer uso de las facultades legales para poder tomar decisiones en el caso de Consuelo Corras. El licenciado Guerrero, las matemáticas legislativas se negocian antes normalmente, se habla con los diputados, se les presenta la iniciativa, se les habla acerca de la necesidad de que hagan esto o aquello, que voten de tal o cual manera. La pregunta es, ¿usted considera que hubo suficiente socialización de esta iniciativa como para que los diputados puedan realmente tener una idea clara de lo que se pretende con esta y así votar? Sí, tenemos a veintitrés diputados de movimientos en IA comprometidos plenamente en socializar la iniciativa de ley que hemos presentado con una exposición de motivos bastante extensa para poder explicar en qué consiste el mecanismo de rendición de cuentas para que el presidente de la República de Guatemala pueda solicitarle informes a la fiscal general para ver si está cumpliendo o no está cumpliendo con la labor por la cual fue designada. La clave de la iniciativa entonces es la rendición de cuentas. Correcto. Nosotros nos basamos en la rendición de cuentas y también nos basamos en la causa justificada o que se va a considerar por causas justificadas que le permitan al presidente de la República de Guatemala poder aplicar tanto el artículo doscientos cincuenta y uno de la constitución política de la República de Guatemala como el artículo catorce de la ley orgánica del Ministerio Público. Señor secretario, ayer se hablaba mucho acerca de los diferentes escenarios. Un escenario es que sea de urgencia nacional, ciento siete votos, y estos, digamos, se resuelve para ustedes, como ponentes de la ley, rápido. Pero si esto se va demorando, podría tardarse semanas. ¿Ustedes tienen ese escenario previsto? Sí, nosotros tenemos todos los escenarios previstos, pero confiamos en que los diputados al Congreso de la República de Guatemala asumirán un rol histórico e importante hoy siete de mayo, y decidirán otorgarle al presidente de la República las facultades para poder remover a la fiscal general y jefa del Ministerio Público, que definitivamente no está comprometido en la lucha contra la corrupción, sino que ha sido parte de ese sistema totalmente cooptado por el crimen organizado, que no permita a Guatemala salir adelante. Licenciado, ¿qué opina usted de los argumentos jurídicos que esgrimen algunos abogados que dicen esta ley, si la modifican, de todas maneras no le aplica a la fiscal general? Usted ya se pronunció en Twitter al respecto, pero me gustaría oír su explicación de manera más directa. ¿Qué es lo que usted dice respecto de ese tema? Y seré muy concreto, Luis Felipe, este no es un tema de retroactividad de la ley y de derechos adquiridos. Este es un tema de orden público, es un tema de interés colectivo sobre intereses particulares, dentro de la cual se está estableciendo el procedimiento, el mecanismo de rendición de cuentas, cuando se estén dando causas justificadas que le permitan al presidente de la República, a partir de la vigencia de la ley, poder solicitarle informes específicos o informe general a la fiscal general para que demuestre si está cumpliendo o no está cumpliendo con el mandato por el cual fue designada en su momento. Aquí no podemos alegar derechos adquiridos porque estamos entre el ámbito y la esfera del derecho público y no ante la esfera del derecho privado. Usted dice que en el ejecutivo se han planteado todos los escenarios, ¿qué pasa si no se modifica este artículo? Si en el congreso esto no se aprueba. Nosotros seguimos confiando que si se va a modificar el artículo catorce de la ley orgánica del ministerio público. Hay un clamor popular, el pueblo de Guatemala tiene claro que ya no puede seguir bajo el yugo de una funcionaria pública que bajo el concepto de un modelo paleo dispositivista pretende tener poderes totales y absolutos y que ella misma considera que no puede ser fiscalizada y no debe de rendir cuenta. Así que nosotros consideramos que dentro de todo estado constitucional de derecho existe un sistema de pesos y contrapesos o frenos y contrapesos dentro de la cual se le permita al presidente de la república de Guatemala poder ejercer un contrapeso contra las arbitrariedades que emiten funcionarios públicos que inclusive han sido designados por él y por lo tanto confiamos que el congreso de la república corrija y enmiende la plana y señale la y modifique hoy el artículo catorce de la ley orgánica del ministerio público. El sincero Guerrero, dado que ya vamos a la parte final de esta charla, quisiera preguntarle algo acerca de este informe que le solicitaron a ustedes desde la corte de constitucionalidad. Usted se quejó de que muy poco tiempo. Esto cómo cómo lo puede usted ampliar desde la perspectiva de lo que hicieron y de lo que esto puede significar. Sí, es importante tomar en cuenta que el ministerio público cometió un grosso de error y el grosso de error fue adelantarse a una conferencia de prensa que daría, bueno, a una cadena nacional que daría el presidente de la república, lo que demuestra su temor y demuestra esa ansiedad que estaban viviendo ellos. Presentan un amparo que me gustaría compartírselo Luis Felipe para que lo pueda leer y para que pueda ver cuáles son los medios de prueba que utilizan. Bueno, lo que ha trascendido es que son es que es que son publicaciones de redes sociales, entre otras cosas. Publicaciones de redes sociales, publicaciones del propio net center que ellos manejan y sin fundamento algunos no sabían qué iba a pasar, no sabían qué iba a pasar. Lo interesante del caso es que aquí la corte de constitucionalidad, pero no puedo justificar a todos los magistrados, sino el presidente de la corte de constitucionalidad, Néstor Vázquez Pimentel, nos da tres horas al presidente de la república de Guatemala, al procurador general de la nación, y a mi persona, para que rindamos un informe circunstanciado o antecedente del derecho. Pero la pregunta acá, ¿qué antecedentes? Aquí no habían antecedentes. Sin embargo, nosotros lo evacuamos. Lo interesante es de que nos nos notifican a las once con veinte minutos del de la noche, y teníamos hasta las dos de la mañana con veinte minutos para poderlo contestar, lo que demuestra un acto que a criterio personal es de mal a fe por parte del presidente de la corte de constitucionalidad. Pues, señor secretario, le agradezco mucho que ha tomado la llamada. He hablado con usted siete minutos. Si me contesta el ministerio público, le voy a dar los mismos siete minutos. Así que, ya veremos. Mientras tanto, le agradezco de nuevo al secretario general de la presidencia, Juan Gerardo Guerrero, que ha tomado esta llamada, y seguimos con el tema, porque me confirman que está con nosotros ya el licenciado Luis Fernández Molina, ex magistrado de la corte suprema, catedrático, y también autor de libros de derecho, no solo de derecho, también literarios, y se encuentran con nosotros también dos ex diputados, Roberto Villate, que es abogado, y Doria Antaracena, también abogado y ex parlamentario. A los tres, muchas gracias por estar acá, y tomando en cuenta lo que decía hace un momento, opiniones aquí, opiniones allá, esto es retroactivo, no es retroactivo, se puede aplicar ahora, se no se puede aplicar, empiezo por el licenciado Fernández Molina, a quien inicialmente le agradezco mucho que haya tomado la llamada, buenos días, licenciado, buenos días, buenos días. No especifico porque veo que somos varios, aquí estamos, Luis Felipe. Bueno, la pregunta muy directa para usted, licenciado Fernández Molina, es esta, ¿cuál es su análisis jurídico? Porque, la verdad es que, como le digo, confunde tanto que dicen esto y que dicen aquello, ¿cómo lo aterriza usted? Yo solo quiero retroceder un poco, porque esto me parece una plataforma publicitaria muy, muy, genialmente montada, o que por los hechos se fueron dando en sentido favorable. Primero fue aquella cinta de la consulta popular, que muchísimos analistas se comieron la finta y criticaron y todo, y eso fue solo una pantalla, después viene cadena nacional, después viene la marcha, y una marcha bastante generosa. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Que no creo que la intención real sea modificar la ley, porque eso, para cualquier jurista, para cualquier analista, ese es algo imposible. No perdamos de vista que el tiempo corre rápido, y estamos ya a dos años de que Consuelo Porras, y también valga la extensión, los de la Corte de Constitucionalidad, vayan entregando sus cargos. Pero, regresemos al Ministerio Público. En pretender que van a tener ciento siete votos, me parece iluso, o bien, muy caro. Muy caro, en el sentido, no lo sé, cada diputado tendrá su conciencia, dinero, o en el sentido, visas, o en el sentido prebendas, etcétera. O sea, obtener ciento siete votos, va a ser una victoria fírrica, muy, muy onerosa, muy cara, que no creo que este gobierno se comprometa a ese sentido. Dos, el quince de mayo termina el periodo ordinario de el Congreso de la República, y abre hasta el uno de ocho. Tres, va a haber cuestionamientos, de hecho, ya los hay, de amparo, y uno muy específico, relativo a la retroactividad, que para mí, no hay tal retroactividad, porque no es derecho laboral, ni es otro tipo de derecho privado, es una cuestión institucional, y el artículo siete de la LOJ, Ley de Reunido Judicial, establece que las leyes procedimentales, procesales, y esta es equivalente a esa, toman efecto a partir del momento en que son vigentes. Pero, cualquier consulta, o cualquier amparo, ante la Corte de Constitucionalidad, va a tomar seis meses, fácilmente, y algo más, ya lo dijo el licenciado Guerrero, hay cierta mala disposición, digámoslo así, de la Corte de Constitucionalidad, en darle tres horas a las once de la noche, o sea, tenemos al, a los jueces en contra en este caso, o sea, pretender que esa ley se va a implementar, me parece iluso, más bien, creo que es una palanca publicitaria muy bien montada, primero, porque tal vez hay algún chance, mínimo, de que pase la ley en tiempo para destituir a la fiscal. Segundo, y esto me refiero a lo publicitario, decir a el presidente, miren, yo lo he intentado, sobre todo después de las críticas de los cien días, yo he querido limpiar la corrupción, y señala con el dedo, pero miren quiénes no me dejan, para limpiarse bastante la cara, y tomando en cuenta, y ya jugando las elecciones que van a venir en el dos mil veintisiete, como decir, el próximo candidato nuestro no va a cargar las culpas, porque no fue culpa nuestra, sino fue culpa de un ministerio público, y de los corruptos, y del pacto de corruptos, que no me dejo actuar, o sea, es preparando el terreno en ese sentido, y sobre todo, enardecer a la población, eso me parece un poco peligroso, pero ya el presidente lo dijo, copio literalmente, vamos a movilizar el apoyo para un tema que es crítico, y a los diputados les dice, para ver si están del lado del pueblo, o del lado de la impunidad, o sea, ya está lanzando requis, ya está diciendo, bueno, los que están de acá, y él está muy confiado en que crece el apoyo que hay a su gobierno, y yo creo que sí lo percibo, pero debe saberlo manejar y evitar peligro, esas expresiones expresiones, como los cuatro pueblos, cuatro naciones, ¿a qué se refiere? Pues, o sea, si él es él, la imagen de la unidad nacional, pero jurídicamente creo que esa ley no va a pasar en el tiempo que ellos esperan, de aquí a fin de año no pasará. Bueno, they don't say that, but not.